Al final siempre solemos hacer unas preguntillas a los invitados con tres opciones de respuesta, sí, rápidas. Las pensé antes muy rápido y dije, no me salieron muy complicadas, así que yo creo que tienes horas de ganar. Vamos con ellas, ¿vale? La primera es... Es verdad, ¿eh? La sección... La sección del hopper. La conocía, tío, y no caía cuando me lo decías antes y pues, si me acuerdo de la sección tal y tal, uff. Dura, ¿eh? No, no, no puedo fallar. ¿Cuál de estos artistas es miembro de la cantera? A. Jaloner, B. Zatu, C. Sweet M. Sweet M. Coño, además, sin dudar, ¿eh? Sin dudas. La cantera es muy nueva, muy nueva. ¿Estás puesto en lo nuevo? ¿O qué? Sí, lo escucho y tal, pero... Decías que conocías a Viz también, aquí de Gijón. Sí, joder, de verlo ahí en Begoña, joder, la ve a Tofino. Lo veo puesto, sí, señor. Pues nada, pasamos a la siguiente, una de uno. Venga. ¿Quién fundó la Utopía del Norte? A. Culto cultivo. B. Garolo. C. Jard. Jard. Hostia, si lo sé, te las pongo más chungas, ¿eh, sí, señor? Gallego, tío. De una, de una. Ahí está López de Galicia. Sí, señor. Culto cultivo, son vascos, creo, ¿no? Sí, de Irún, de Irún. Toto en el Norte. Y eso que me decías antes, fuera de cámara, es que no estabas escuchando mucho rap, pues veo que no te he puesto, tío. Coño, pero, coño, siempre he escuchado desde, yo qué sé, desde el tema este de ¿cuál era? El que sabe, sabe, ¿no? El de, joder, unos míticos de SFCK. El de, yo creo que un Valentine. Contra todos. El de Valentine's Decay, sí, o uno de Casey, uno de estos así. El de Valentine's, el de vivir, no, vivir para contarlo, no. Puede ser, puede ser. El que aparece, tío, en el vídeo, ¿sabes? Uf, te digo, cuando va en una cama, como hacia el hospital. Ah, sí, que lo llevan en ambulancia y tal. Sí, ese, no me doy cuenta ahora, tío. Si tenéis un litro, levantarlo. ¿No puede ser esa? Sí, sí, esa. Yo creo que es esa, no me acuerdo. Esa es la del Wifley, tío. ¿Dónde está Wifley, eh? Esas fueron las que más traje de las dos primeras. Sí, señor. Vamos con la tercera, dos de dos. Bueno, una más, te quedan tres y ya estarías libre de presión, ¿no? Joder, una libre. Hay mucha presión aquí. ¿Cuál de estos artistas tiene más edad? ¿Morodo, Tote o el Chojin? Que Morodo tiene cara de reventado, el pobre, eh. Y el Chojin se cuida demasiado. Sí, yo, ahí está entre esos dos, eh. O sea, seguro. Es que Morodo... Es que no sé, tío. Igual tiene 43, pero tiene 37 y parece que tiene que decir, ¿sabes? Eh, Morodo va. ¿Morodo? Sí. Pues es el Chojin. Es el Chojin. Morodo tiene 41, Tote 42 y el Chojin 44. Ahí andaban cerca, ahora chunga, porque si no te lo sabes. Se cuida, se cuida el Chojin. ¿De quién es el...? Sí, se cuida guay, además, eh. Caramba, es como está Calvo Lebrilla. Sí, se mantiene... Dices, joder, mira qué piel más lisa que tiene. ¿Y Tote? Y Tote otro, eh. Ojo. Tote tiene más años que Keish. Ya ves. Que tiene 41. Ya ves. Y marcando V, el Tote. Sí, sí. Ojo, hostia. Queda las MMA, eh. El Muay Thai. La siguiente, Luis. Luis Hu. ¿De quién es el disco Cosas que contarte? ¿Sharif, Rapsus o Morodo? Hostia, esta no la sé, eh. ¿No? Hostia, y Sharif lo tengo muy catado, tío. Bueno, si Sharif lo tienes muy catado y... Pues igual no es Sharif. No es Sharif. Es que no me suena que sea Sharif. Sobre los márgenes, tal. Igual, es que Rapsus, tío, tiene tantos discos. Voy a decir Rapsus porque por cantidad de trabajo, es el que más maquetas y tal ha sacado. Pues era Morodo. Era Morodo esta vez. Te la leí aquí al final, eh. Ojo que te lo complico aquí. Al final te meto en el desfiladero, eh. Estoy a punto de empujarte. Pero esta yo creo que la sacas, la última. ¿Cómo se llama el freestyler asturiano? Que quedó segundo clasificado en FMS España este último año. Es que solo hay una asturiana, eh. ¡Uh! ¡Qué bien, eh! Además, verdad. Bueno, pero tienes que... Te la digo sin opciones. Es que voy a liar. Es decir, eh, un máquina. Cago en la puta, tío. Pero bueno, voy a decir las opciones porque yo había puesto opciones de gente asturiana como para darles... Entonces voy a dar tres. Es verdad, a ver. A, JDR. B, Pelayo. O C, Gazir. Gazir. Ya lo dijiste, de hecho, efectivamente. O sea, tienes Pelayo, tío. Un freestyler también de aquí. Es que es a poner al botamino, tal, ¿sabes? De botamino, Gazir. De por... Al botas en pres. No, Pelayo. Un chavalín de aquí que entrevistamos todavía el otro día. También anda por ahí la entrevista por si queréis chequearla. Lo escucharé. Pues bueno. Hasta aquí, Luis, Ju. La verdad. Es un placer, joder. Hablando un poco de tu maquetuca. Hago la leche. Desvelándonos sus secretos, cómo la grabaste. Tenía curiosidad. Espero que la gente también. Y que haya gustado. Entre cervezas y humo, tío. Mirra humo y reflexiones, tío. Sí. Nos vamos, gente. Espero que os haya molado. Gracias. 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 Gracias.